El órgano que toma las decisiones sobre la denominación de origen cava contará por primera vez entre sus 12 miembros con un representante no catalán, después de que la candidatura conjunta presentada por viticultores extremeños y valencianos, en concreto de Almendralejo y Requena, haya conseguido una vocalía en las elecciones celebradas la pasada semana. Será Juan Antonio Álvarez, de la Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo, quien ocupará dicha vocalía a partir de 2024, durante dos años, en virtud del acuerdo alcanzado con los valencianos de Requena, cuyos representantes se sentarán en el Consejo los dos primeros años. Las elecciones tenían como finalidad renovar los 12 miembros del Consejo Regulador y su resultado permitirá, según los productores de cava y de Almendralejo, poner en valor a todo el sector vitivinícola de Extremadura. Desde que nació la ADO, siempre ha estado la mesa del órgano rector copada por miembros catalanes. También es cierto que es verdad que el 80% de los viñedos y el 80% de la producción de cava se encuentra en Cataluña, por lo que legalmente eso era así. Y de la mano con Almendralejo y Requena significa eso, que la voz que hay fuera de Cataluña puede escucharse y que las decisiones que se tomen dentro de la mesa de la ADO, nosotros estemos en constante comunicación, no es otro objetivo. No hay ninguna guerra, no hay ninguna problemática, simplemente es estar más cerca y que haya transferencia de ese conocimiento, transferencia de lo que se está haciendo dentro de la ADO, puesto que ahora nos sentimos un poco aislados, no es otro objetivo que ese. Tras conseguir entrar en el Consejo, el primer objetivo de extremeños y valencianos es poder ser escuchados, ya que aseguran que hasta ahora toda la normativa de la denominación de origen les ha venido impuesta. Cabe destacar que Extremadura y Valencia son las zonas productoras más importantes fuera de Cataluña, Almendralejo produce 6,5 millones de botellas de cava al año y Requena en torno a 10 millones, de las 250 millones que se producen en toda España. A pesar de ello, los productores extremeños siempre han reivindicado su capacidad para incrementar esta producción, ya que solo dedican el 10% de la superficie a este producto. Precisamente, la extensión de los viñedos ha sido uno de los caballos de batalla de estos productores en los últimos años, frente a una denominación de origen que ha preferido mantener las dimensiones actuales de cultivos, argumentando que así no se produciría una pérdida de calidad.